Hola, buen día, aquí estamos iniciando Revista Hora Estelar, es la mañana del lunes 15 de enero, aquí estamos en Teleuniverso, originando en la ciudad corazón, con retransmisión por 101.9 y nuestras plataformas digitales. Soy Jaime Tomás y tengo el gusto de presentar a Iliana Rosario. Los buenos días, señor Jaime Tomás Frías Carela, los buenos días a esta audiencia maravillosa de Revista Hora Estelar, estos que nos honran en acompañarnos cada mañana tempranito, preparándose para el trabajo, preparando a los chicos y chicas para los centros escolares, nosotros felices, yo de manera particular, agradecida de tenerlos a todos ustedes y de estar aquí en este lunes en la mañana de hoy. Y bueno, aprovechando el espacio y asumiendo una, digamos que una acción que es de nuestro compañero Carlos Manuel Estrella y que debe estar por llegar, pues voy avanzando y que le parece si compartimos algunas efemérides santorales del día, en fin. 15 de enero. 15 de enero, un día que a muchos les gusta, a los que cobran 15 y 30, hoy es Día de la Virgen del Cobra. Ay, mi hija, ese chavito tan ataracoronilla, de compromiso. Gracias, señor, que se cobran, ¿y cuándo no llegan? Nosotros los emprendedores, que no tenemos 15 y 30. ¿Cómo se reparte ese dinerito? Es romperse la cabeza. Tienen para fulano, no para aquel día, para allí, el calmadero, la cosa. Cada vez hay más, más, más personas que, yo aprovecho el encuadro y me arreglo aquí. Sí, está bien. Cada vez hay más personas. A la madre se le permite eso y más. Que no tuvieron doble sueldo y que no disfrutan de los 15 y los 30, porque cada vez hay más personas que están emprendiendo sus propios proyectos y esa es la parte no positiva que tienen, que a veces nos debemos una cuanta quincena y se van atrasando. Pero bueno, en el día de hoy, 15 de enero, nada como manejar tu propio tiempo y ser tu propio jefe en ese sentido. Ah, pero nada como los problemas que eso acarrea. Tampoco, es directamente proporcional. Oh, es un caos. Bueno, y en el día de hoy, 15 de enero del año 2024, lunes 15 de enero, pues se recuerda que se celebra, o la Iglesia Católica conmemora el Santo Oral del Día con los santos Pablo, Macario, Máximo, Mikeas e Isidro. O sea, que hay muchos santos hoy conmemorados por la Iglesia. Los repito, para quienes lleven por nombre alguno de estos, sepan que hoy es el día de sus santos. Santos Pablo, Macario, Máximo, Mikeas e Isidro. Lo que no especifica, porque hay varios Pablos en Miqueas, Miqueas sí hay varios. No, pero refiero que hay varios Pablos en la Biblia, creo que por lo menos. Y el Macario que yo recuerdo es el de Felipa. Macario y Felipa. Esos eran los personajes de un libro de primaria hace muchísimo. No, 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 y un programa, creo que era un programa de televisión. ¿Ah, sí? Hace años, sí. Yo nunca, no lo vi, pero no lo vi porque no tenía televisión. A mí me suena como al libro de primaria. No, no, había un personaje así. El otro día yo estaba recordando, porque siempre hay personajes en los libros de primaria, y en mis años eran Rafa y Nina. Ah, ok. Sí, sí, las aventuras de Rafa y Nina. Entonces, Día del Maestro en la República Bolivariana de Venezuela. Es también una conmemoración que se celebra este 15 de enero del 2024, y en este caso de todos los años. Pero, antes de continuar con las efemérides, y ya listo para acompañarnos, doy la bienvenida y el saludo en este lunes a nuestro compañero Carlos Manuel Estrella. Buenos días, Ileana. Muy azulada, buenos días. Azulada y azulada. Al gris. Eso es azul, esa cosa. Ah, no, pero ¿será el tonismo tuyo acá? Saludos, saludos. Saludos, Carlos Manuel, que estoy viendo a ver si el vestido de la dama tiene un ojo verde y otro azulado. Eso sí yo sé. ¿Cómo es? ¿Cómo? Pues eso es una marca de caninos que tiene esa característica. Ay, caramba, caramba. ¿Qué tal Carlos Manuel Estrella, Isidrón? Muy tranquilo, muy tranquilo. Qué bueno. Me imagino que caravanearon ambos. Ay, no. Se importunaron en los tapones del caravaneo. Ay, 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 ay. ¿Cuántas? Yo estuve muy refugiado ayer. ¿Te acuartelaste? Ayer a la tarde no salí ni a la galería. Estuve participando de la prueba de equipos que hizo la Junta Central Electoral en todo el territorio dominicano. Con miras a las elecciones del 18 del mes de febrero, que al parecer muchísima gente no tiene presente que el 18 del mes que viene hay elecciones municipales. 45 días faltan hoy. Bueno, hay gente que desconoce eso. Por increíble que vaya. Las cuentas regresan. Porque está bien que las municipales no tienen la misma efervescencia que las presidenciales. Pero son... Pero que un dominicano, un ciudadano mayor de edad, no sepa que se va a desarrollar un proceso electoral el mes que viene. No, eso es el colmo. No, no, no. Pero yo creo que estamos exagerando. No, pero... Óyeme. Probablemente no tienen la precisión de la fecha. Muchísimos dominicanos no lo tendrán, pero de que se va a realizar un proceso electoral municipal. Quizá tengan la idea, pero lo mismo, si no saben cuándo va a ser. No, no, lo que pasa es que el tema de la búsqueda se comienza esa semana antes y ahí se enteran de una vez. Bueno, alguna de las noticias del día, no se le quedó algún santo... No, no, yo he dejado que Carlos Manuel comparta algunas fechas. ¿No tiene algún fallecimiento usted en Zacatecas? Sí, hay un fallecimiento. ¿Cuál es? El fin de semana falleció el médico y el vigente político Tomás Beliar, nativo de Guayubín, Montecristi, quien hizo vida profesional en Santiago de los Caballeros y falleció... Era médico y abogado. Sí, bueno, en la última parte de su vida también y llegó ahí a los tribunales, o sea, que ejerció como abogado en la última parte de su vida. Y también hay que decir que fue un dirigente de inicio del partido reformista social cristiano, muy conocido. Estuvo vinculado también a Águila Sibaeña, él y su hermano, como por su especialidad médica, porque eran médicos ortopedas y fisiatras, que se especializaron en esas áreas. Y una figura muy controversial en ocasiones, muy buen trato personal, muy buen conversador. Y también estuvo en el sector público, fue funcionario en algún momento de la Corporación Dominicana de Electricidad, de la CDE. Así es. Trabajó en la CDE. Y últimamente estaba como en bajo perfil. Era un contemporáneo suyo. Es que tenía muchas enfermedades. Sí, estaba complicado. Él superó al menos dos cánceres. Falleció finalmente como consecuencia de uno. Murió a la edad de 74 años, creo. Si mal no recuerdo. Lamentable, falleció. El temporáneo suyo, más o menos, por eso es ser la referencia. Sí, sí, sí. Sí, que tanto te insisto, porque para ser la... No, pero es para tener la referencia. Sí, pero lo ha dicho ya dos veces. O sea, diríamos... Parecería que usted tiene 15. Estudió con usted y cosas por el estilo. Usted parece mi tío. Tranquilo, tranquilo. Miren ahí, ya, pero... No, pero esa foto no es el Tomás, que fue muy conocido. Esa foto parece más reciente. Tiene una barba con canosa. Tomás Beliara. Yo lo conocí el sábado, esa información, a través de Papito Cruz, que envió esa nota. Sí, sí. Papito Cruz es el secretario general del Partido Reformista. Rafael Ulises Cruz. Dígame, señora. Dentro de las conmemoraciones del día de hoy, 15 de enero, es también en los Estados Unidos el día de Martin Luther King. De hecho, es un día no laborable y no hay docencia. Y con mucho frío. El tercer lunes de enero se celebra cada año el día de Martin Luther King, una fecha festiva en los Estados Unidos que conmemora el nacimiento de uno de los principales activistas por los derechos civiles que estuvo a favor de la lucha contra la no violencia para defender los derechos humanos y de los ciudadanos afroamericanos y acabar con la discriminación racial. Se recuerda siempre y se aprovecha esta fecha para recordar a Martin Luther King como activista y evidentemente esa visión social y ese efecto y consecuencia social que tuvieron sus pensamientos. También hoy es día del Blue Monday en los Estados Unidos. Se celebra, es muy famosa esta celebración y se cataloga como el día más triste del año. Así se ha catalogado. Según el psicólogo Cliff Arnal, el tercer lunes de enero es el día más triste del año. El próximo, bueno, aquí habla del Blue Monday que es el día de hoy. De ti depende contrarrestarlo con positivismo y dejarte llevar y no dejarte llevar por la pesadumbre. Ambos sentimientos son respetables. Lo importante es poder elegir qué queremos hacer. Y también en Estados Unidos, en donde se celebran un montón de días internacionales muy extraños, es día internacional, día nacional del sombrero. Del sombrero. Del sombrero. Y hoy es día mundial de la nieve. De la nieve. Bueno, y ahí hay muchos estados en donde se está celebrando. Sombrero, nieve, día de contrarrestar el pesimismo. Porque el 15 de enero de 1885 se tomó la primera fotografía de un microscopio, de un microscopio no, de un microscópico cristal de nieve. Una partícula pequeñísima. ¿Y qué tiene que ver con el sombrero? Bueno, yo no estoy hablando de sombrero, estoy hablando de nieve. Hoy también es día de la nieve. Y el sombrero lo utilizamos para protegernos de la nieve. Yo estoy en nieve. A los convocados se les recuerda que hoy será el servicio religioso del Banco Popular Dominicano, que festeja con una misa sus 60 años de fundación. Será en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor a las 10 de la mañana. Así es que ya lo saben. Noticias del día de hoy. El discurso común anticorrupción une a Binader con Alpaís en elecciones de mayo. Partidos corren a todo vapor en campaña para ganar elecciones municipales. Hubo caravana el sábado, hubo caravana ayer domingo en Santiago. Lanzan campaña, promueve prohibición de uso de recursos del Estado en proceso electoral. Fiscalía investigará difusión de imágenes de menor torturado por su tía en Verón, provincia de La Alta Gracia. Vinicio Castillo Semán inicia recorrido en Las Cañitas y Los Ríos. Está tras la candidatura senatorial por el Distrito Nacional. Leonel a Binader. Le hemos dado gabela a usted durante tres años y medio. Elier Hernández acerca a Leones a uno del Licey con triunfo de ocho carreras por cinco en el Licey. De ayer, mientras que los gigantes se mantienen suspirando con triunfos sobre las estrellas orientales. Los gigantes están descartados, ningún suspiro. Los gigantes están descartados. Ya, fuera. Sí, sí, ya están descartados. No tienen posibilidad de clasificar al segundo lugar ni al primero. La cantidad de juegos restantes ya no le permite hacer. Y a las estrellas le falta un partido, que no lo ganaron ayer, para asegurar el pase a la final. La otra definición es Licey y escogidos, que están bastante cercanos. Y eso es lo que está resaltando, que la diferencia es de un juego. Que los Leones se acercan. Hoy es día libre para la pelota dominicana en el todos contra todos. Y mañana entonces, pues, juegos determinantes para tres de los equipos. En el caso de Leones y Tigres del Licey, si los Tigres ganan ese juego, pues, pasan a la clasificación de la final. En el caso de que ganen los Leones, empatan con los Tigres del Licey, estarían a uno de pasar a la final. Y con las estrellas orientales obligados, más que obligados, pero con la intención de ganar este juego de mañana para ya asegurar su pase a la final. Otras noticias del Diario Libre. Seis de cada diez turistas extranjeros realizan actividades fuera de los hoteles. El monte recorrido para hacer frente a cambio climático en el país se ha triplicado. Estas son las principales noticias del periódico Diario Libre para este día de hoy. Aquí agregamos que Lai Chin gana las elecciones presidenciales. Lai Chin T es su nombre, son sus nombres y apellido. Gana las elecciones presidenciales en Taiwán y promete defender la isla y se acerca más a Estados Unidos y deja más lejos a China. Ya veremos. Panamá va a reforzar la vigilancia en la frontera con Colombia en medio de la crisis migratoria. Bueno, ya las demás son noticias conocidas. Veamos al periódico Listín Diario para saber qué tienen el día de hoy. Déjeme decir la tabla de posiciones de la pelota. Dele para allá. Porque podría inducir a mala interpretación la afirmación de que Lisei si gana mañana clasifica al primer lugar, porque no está en primer lugar. No, 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 al primer lugar no, a la final. Las estrellas orientales tienen 10 y 5 y oficialmente no han clasificado todavía. Falta una victoria. Si lograran una victoria, ya aseguran. 10 y 5 tienen estrellas orientales. Lisei perdió ayer, tiene 8 y 7. Entonces, el escogido que ganó ayer tiene marca invertida a diferencia de un partido con Lisei, 7 y 8. Y los gigantes que están ya empequeñecidos en el cuarto lugar tienen una marca invertida al primer lugar. Las estrellas tienen 10 y 5, los gigantes tienen 5 ganados y 10 perdidos y están descalificados. No pueden alcanzar el segundo lugar, por lo menos. Por eso están descalificados para la siguiente ronda, que es la final. Los que están más cercanos, o el que está más cercano, estrellas orientales. Pero quedan todavía 5 partidos. Entre esos 3 equipos que están arriba puede haber cualquier cambio. Te digo, 3 partidos, 3 partidos. Porque la ronda semifinal son 18 partidos. Y ayer se jugó el partido 15, o la jornada número 15. Entonces es la situación 10 y 5 para estrellas orientales, 8 y 7 para Liseis, 7 y 8 para el escogido al revés, y 5 y 10 para los gigantes ya descalificados. Eso es en la pelota. Siga, señor Feria. Entonces, en otras noticias del día, los tapones roban entre 2 y 4 horas al día a los capitaleños. Esto es un trabajo de Listín Diario que está haciendo una campaña para tratar de que se mejore el tránsito en el país. 3 partidos calientan sus maquinarias semi-electorales. ¿Por qué no intervienen las autoridades? Pues si hay un robo ahí, ¿cómo es la cosa? Si hay un robo... Hay que someter a los tapones, entonces. Roban, sí, están robando los tapones. ¿Los tapones, cómo es el asunto? ¿El título? Les roban 2 y 4 horas al día a los capitaleños. Entre 2 y 4. Son unos sustractores. Pero hay entre 2, entre... ¿y por qué no fue entre 3 y 4? Entonces, 2 y 4. Bueno, lo calcularon, ¿qué usted quiere? Bueno. ¿Usted lo calculó? No, yo no. Entonces, pues eso... Yo hago los cálculos al estilo Esteban Rosario. ¿Y eso, eso está medido con reloj y todo eso? Eso no, pues eso es Listín que está haciendo eso. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué usted siempre dice que es Listín y tal cosa? Claro, porque tú sabes que es el Novelesco. No, yo no sé. No, a mí no me involucra. Bueno, pero yo sí sé. No me involucra. Yo sí lo digo. Novelesco, Listín diario, así que yo le digo. Yo, Jaime Tomás. Ah, pues está bien. Yo nunca me he escudado en usted para decir nada. No, pero no me agregue. No, bueno, eso es una forma de decirlo a cosas, pero olvídese que yo no necesito muleta. No, ya usted hace tiempo que... No, hace tiempo no. No, hace tiempo no. No, hace tiempo no. No, siempre sustituyen jefes militares. Salud, primero del día. El segundo día, tú sabes. Tú no me cuento. Aquí, ¿dónde? No estoy entendiendo. ¿Dónde sustituyeron jefes militares? En Asua por un desfile. Termine. Por una, que la salida de una caravana desde la fortaleza. Termine la idea. Vamos, la idea, la idea, no. No, la noticia. La noticia, no, la noticia. Cuando le dije que el primer salud, me acuerdo, de los... El hombre que se casa y va en carromato, en tiempo antiguo, va con su mujer recién casado, en un coche tirado por caballo. Un caballo tropieza y dice él, uno. Vamos, él dice, no sabe lo que es eso. Y el caballo mueve y tropieza. Y él dice, dos. Vamos, él sigue todavía sin saber a qué se debe el conteo. Y cuando el caballo tropieza una tercera vez, saca su revólver y le da un tiro al caballo. ¿Y qué fue? Eso para que tú sepas que yo te doy dos oportunidades, la tercera no te la doy. El típico machismo. Ah, sí. ¿Y usted de acuerdo con eso totalmente? No, no, yo no. No, pero lo están promoviendo. No, pero me va a caer. Yo estoy haciendo una anécdota acá. ¿Qué promoviendo? Oye, hermano. No me va a tu punto. Me va a favor. El ejército dispuso a la sustitución, el traslado de dos comandantes asignados a la tercera brigada y al decimotercer batallón en la provincia de Asua. Luego de divulgarse un audiovisual que mostraba la salida de vehículos con mensajes proselitistas del partido revolucionario moderno de ese campamento, de esa fortaleza. Mediante los memorándums 452 y 453 de ayer, se dispuso a la sustitución del coronel Raúl Esteban Mora Hernández, comandante de la tercera brigada de infantería del ejército, y Gustavo Taveras García, teniente coronel y comandante del decimotercer batallón de infantería. Ambos sustituirán al coronel Francisco Dimas Ábalo, o serán sustituidos por ellos, debe ser. Y el también coronel Rodrigo Gómez Aracena. ¿Ambas disposiciones? Esos son los nombrados, los primeros son los nuevos, los nombrados. Ah, bueno, eso entonces. Según lo que usted está leyendo. Sí. Sí, los primeros fueron los sustituidos. Entonces, mira, aquí dice, se dispuso a la sustitución del coronel Raúl Esteban Mora Hernández, comandante, y Gustavo Taveras García. Ambos sustituirán al coronel, lo que pasa es que aquí dice el coronel. Pero, ¿cómo que ambos sustituirán? Dice, se dispuso. Ah, bueno. Serán sustituidos. Hay una ambigüedad ahí. Sí, claro. Serán sustituidos por el, supongo yo que es, por el coronel Francisco Dimas Ábalo Núñez y Rodrigo Gómez Aracena. Ambas disposiciones fueron firmadas y aprobadas por el mayor general del ejército, Carlos Antonio Fernández Onofre. La mañana del domingo se divulgó un audiovisual que mostraba cómo salían de un recinto militar en Azoa vehículos con mensajes proselitistas alusivos a la candidatura del PRM y del presidente Luis Abinader. Una fuente indicó al listín diario que esa situación ocurrió por un descuido, puesto que existe un memorándum en el Ministerio de Defensa que prohíbe el ingreso de vehículos rotulados con mensajes políticos a campamentos militares. Entonces, si es así, los sentinelas que estaban en la puerta también tienen su sanción, aunque no se haya mencionado ahí. Así es. Permitieron la entrada de esos vehículos etiquetados con propaganda política. Eso debe ser así, ¿eh? Y así que se actúa. Esos son cuestiones, diríamos, de rutina en cuanto a disciplina. Si eso pasa en un órgano que no es militar, se queda así. Y se queda en una denuncia y se convierte en un tema de que sirve de acusación. Pero ahí está la acción y ahí está la consecuencia. Esa acción tuvo un consecuente y ese consecuente es una disposición de destitución de los cargos, de los mandos, en esa dotación militar, en la brigada que tiene su asiento en Asua. Y entonces tiene que ver el comandante de la brigada y el comandante también del... ¿Del Ministerio de Defensa? No, del comandante de segundo a bordo, que es el comandante del regimiento, del pelotón, el segundo de la brigada. Los dos, un coronel y un teniente coronel. Médicos no quieren ir a ocupar vacantes que hay en las provincias personales. Eso no es ahora, eso hace años que los médicos no quieren ir a pedernales. Quizás ahora quieran ir a pedernales. Podrán a pedernales, sí, porque ahora tenemos turistas. Ahora habrán muchas turistas. Yo dije varones, turistas en términos generales. Y ustedes ya van a hablar de que van a ver la acción. Turistas no, cruceristas van a ver. Visitantes, entonces. Visitantes no, cruceristas. Porque pueden ser nacionales. Oiganme, un hecho que hay que mencionar, como pasa el tiempo, hace nueve años que se produjo una decisión de la jerarquía católica dominicana de muchísima trascendencia. Después de cuarenta y cuatro años de ejercicio continuo al frente de la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En 2015, hace nueve años que fue sustituido el rector eterno, ya fallecido, Agripino Núñez Collado. Y en su lugar fue designado Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera, que hoy es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Y actualmente es el rector, el padre Cecilio Espinal, segundo rector, después de esos cuarenta y cuatro años. Y usted quiere que a una persona que lo sustituya después de un ejercicio tan prolongado, ¿usted cree que es fácil? Bueno, pero quisiéramos ver ese protagonismo del rector. Ajá, pero espere que pasen por lo menos veinte años. No. ¿Y por qué? ¿O usted cree que el protagonismo comenzó a los dos años? No. ¡Ah! Cada quien tiene su librito. Ah, por eso, pero... Usted tiene que traer otro librito diferente. ¿Usted cree que en el sesenta y seis ya el protagonista de las cuestiones nacionales a nivel de iglesia y de conflictos era el rector de la Pucamayma? Así es. ¿No lo era? Ah, no, pero se ganó esa posición. Comparaciones odiosas. Así es. La Dirección General de Servicios Penitenciarios Correccionales, que ahora se llama esa cosa, informó ayer que someterá la acción de la justicia a un preso que estaba preso y que ultimó su pareja sentimental en la Vega. En la Vega, en la Vega, en la Vega. Eso fue ayer, eso fue ayer. Mató a su pareja mientras ella lo visitaba en el centro de... Un hecho grave, que eso se subió al final. Sí, sí. Ella fue como... No, pero que nadie se enteró. Según la reseña, advirtieron que se fue todo el mundo y quedó una cédula. Y esta cédula, ¿y dónde está esa gente? Una mujer. Entonces, ¿qué tipo la había matado? El hombre ultimó a Casandra Carmelina Castillo Santiago de 25, más o menos, dice aquí de uno. Él tiene 29, no, 24 y 29. El victimario tiene 29 y él se llama Gregorio Matos Carrasco, alias Papito Forever. Que iguala presión por homicidio y asociación de malhechores. O sea, que tiene dos homicidios ahora, por lo menos. De manera preliminar, el informe explica que se dieron cuenta de lo ocurrido en el pabellón 3 al momento de la salida de la visita. Y al observar que un documento de identidad cédula no había sido retirado por su dueña, por lo que procedieron a ir en busca de esa persona. Sobre el caso se informó que, luego de cometer el hecho, Matos Carrasco informó que había ultimado a su esposa o pareja, propinándole varias estocadas con un arma de fabricación carcelaria y atándole al cuello con un pedazo de tela. El interno cometió el hecho, presumiblemente por celos. ¡Ah, caramba! Esa señora fue a visitar a ese compañero sentimental, con toda su buena voluntad probablemente, y encontró la muerte allí. En un lugar en donde no se entiende cómo se pudiera producir un suceso de tal barbarie, porque no estamos hablando de una sola estocada, de un tema de forcejeo. Estamos hablando de varias estocadas con esta arma de fabricación carcelaria, según refiere la nota, y además el ahorcamiento con un pedazo de tela. Pero da la impresión de que primero fue ahorcado, y probablemente eso, ya no hubo manera, no iba a haber gritos ni nada. Luego de la pausa también hablaremos de otro feminicidio ocurrido en Santiago, también en el fin de semana, y daremos los detalles habitables. No hubo tráfico, trágico, hay muchas muertes, muchas muertes. Y trágiquísimo en términos de feminicidios y agresiones a mujeres también. Y en accidentes, déjeme dar cuenta de un accidente, no sé el resultado, pero sí vi un vehículo, por lo menos. Ah, sí, lo viste aquí en la Estrella Sala. En la salida del elevado de la Estrella Sala, en la dirección norte-sur, próximo a la construcción que se está haciendo ahí del centro comercial, un vehículo de la marca BMW, color blanco. Y me pareció que es un vehículo deportivo o convertible, porque no le vi techo. ¿Y eso se acuerda? ¿Ahora? Ahora, inclusive vi a unas personas a la derecha que supongo que eran o parientes o que estaban en el vehículo, o si había más de un vehículo. No pude advertir porque venía ya muy rápido para acá y no pude detenerme. Eso fue, aparte de la detención del parqueo, no me podía detener ahí, suponiendo que me iba a detener como en el parqueo, a tomar mucho tiempo para estacionarme. No, ahí estaba flotando. No, no es verdad. Bueno, cuando yo llegué, había muchísimas estaciones. Pero a mí fue un problema. Cuando yo llegué, había todavía. Llegó un taxi y entonces me bloqueó y otros que iban. Yo estuve ahí. Bueno, pero había muchos, varios. Es más, tuve que estacionar donde me dijo una persona. Bueno, ese parqueo amigo tuyo está ahí para eso, para ayudarte a su parte. Vamos a los mensajes. Estamos en Revista Hora Estelar 628. Vámonos. Ahora, públicas. Pero me suministra a la producción un video que se hizo el reo feminicida. Él se grabó. Mientras se fumaba un cigarrillo y esperaba que se supiera la noticia y que fuera. O sea, el consumo de leche. Parece que era una visita conyugal. Entonces, que nadie vio nada. Probablemente, sí. Pero, vamos a ver si tiene sonido, por favor. No, él está hablando. Estoy haciendo este video para que se den cuenta de que yo no tengo un golpe en mi cuerpo. Para que se den cuenta de que yo estoy nítico, ¿me entienden? Por si sucede algo, ya ustedes tienen conocimiento, por lo menos las autoridades, de lo que sucedió. Yo estoy nítido. Estoy caminando aquí afuera. ¿Me entienden? Yo no tengo un rango de unión en mi cuerpo. Yo estoy bien. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, o si ahorita yo aparezco muerto, o aparezco ajorcado, o aparezco envenenado. Ya ustedes saben por dónde viene esto, ¿me entienden? Porque de aquí yo voy para la plancha. ¿Ya me entienden? Entonces, compartan este video para cualquier cosa. Por eso el lenguaje de la jerga de las prisiones, está clarísimo lo que él está diciendo. Lo último que él dijo, porque de aquí yo voy para la plancha. La plancha es el nombre que se le da a la celda o al área de castigo o maltrato en las prisiones, del tipo que sea. Es un lenguaje, es una ley no escrita. O sea, y él está hablando de los métodos con que son desaparecidos, eliminados los privados de libertad. Que puede, que se aparezca ahorcado. O sea, el que lo escucha, dice, es que escuches un angelito. Ahora, la pregunta, ¿y ese teléfono cómo lo tiene él? Ah, pero cómo tiene, cómo lo tienen muchísimos en cada caso. Pero no está sufrido de tenerlo. Pero justamente ahí también, adicional a todas las vidas. No, porque él lo enviaría, él mismo lo envió a alguien. No, él tiene conexión a internet y de todo. Eso lo envió a alguien. Exacto. Y ese alguien lo que produjo. Porque él mismo está llamando a que multipliquen el video. Aquí estamos, observemos dos cosas. Se presume, se presume, porque no tenemos la seguridad de que así haya sido, que este video fue grabado posterior al asesinato de la teléfono. No, pero claro, pero no es que se presume. No, no, digo porque... No, él lo está diciendo ahí. No, es que en ningún momento él habla de la situación con la ex pareja. A mí me parece que él dijo, yo sé que esto es lo que sigue, ¿no? Él no va a decir que la mató. Sí, 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 a lo que voy es... Eso está clarísimo. Él sale sin ningún tipo de remordimiento al área del patio de la cárcel a grabarse para que ahora ese victimario que supuestamente se va a convertir en víctima del maltrato policial, de los agentes de seguridad de la cárcel, ahora él es la víctima. Ahora él es la víctima de que... Ah, no, de la gente de él. De los presos. No, eso no es... Bien, de quien sea. Pero es que la plancha no la manejan necesariamente los presos. ¿Cómo que? Oye. Ah, por esto. ¿Quién la maneja? Dentro de la información que tengo. No, es que la ley la impone en la cárcel un... Perfecto. Un preso al que le domina un pregoto o el jefe de la cárcel. ¿A dónde voy es? Es el que pone su ley. Porque nos estamos entrando en esta pura víctima que ahora lo van a maltratar y él mismo dice, yo puedo aparecer ahorcado en cualquier momento. Ese hombre acaba de matar a una mujer. Con la barbarie que se pueda imaginar. O sea, varias estocadas. No le bastó con una. Y adicional ahorca a esta mujer en una visita que suponemos conyugal. Entonces, que dentro de una cárcel las autoridades se dan cuenta cuando sobra la cédula, no la han ido a recoger y comienzan a revisar y entonces se dan cuenta de este delito. Hacia ahí... Si era una visita conyugal no había forma de darse cuenta hasta que no hubiera... Pero las visitas conyugales tienen un tiempo. Sí, por eso. Se supone que... Pero se dieron cuenta cuando salió toda la visita y quedaba esa. Pero... Y entonces lo que llama la atención, primero, el teléfono que no está supuesto a tenerlo un preso. Segundo, todo ese tiempo para darse cuenta y él en el patio grabando ese video. Está todo en todo ese tiempo. En horas de la visita todavía porque se escucha mucho ruido como si hubiese más personas ahí. Pero bueno, no sé. Si lo fusilaran ahí mismo, todo chévere, pero bueno. Ah, caramba. Ese es el mundo que estamos viviendo. El mundo, no el país, no. El mundo. Aquí hay mucha gente que le gusta hablar que solo se ve en este país, no. Los presos hacen armas rudimentarias en todas partes del mundo con cualquier objeto. En todas las cárceles y estamos hartos de verlo en películas para empezar. Así que esa es la realidad. Un hecho lamentable y un individuo que no tiene ningún pudor, no le da ningún valor a una vida. Ni que por celos. Y es normal, es normal que un hombre que esté encerrado tenga celos de lo que está haciendo a sus mujeres. Eso es muy normal. Pero lo que no es normal es que la mate de esa manera. Pero ella no iría a solicitar visitarla a la prisión. ¿Y por qué no? Eso no tiene nada que ver. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Obras públicas aseguran que no vamos a re-victimizar a esa mujer. No, no, no. Pero si estamos analizando, tenemos que analizarlo solo. Sí, pero el análisis no puede llevar a decir que la mujer está sugerida y que era infiel. Pero nadie, ¿quién ha dicho que era infiel? ¿Cómo? ¿Qué es lo que usted está diciendo? No estoy diciendo que es infiel. ¿Qué es lo que está sugerida? No sé yo, él estaba celoso, porque ella no lo va a visitar. Eso es él que estaba celoso, no ella. En otro hecho también muy, muy lamentable y que refiere a otro feminicidio en esta oportunidad en Santiago, un hombre mató a su expareja cortándole en el cuello y pidiéndole varias estocadas. Esto ocurrió en el sector de Los Cerritos, en Santiago. La víctima fue identificada como Tania Agustina Gómez, de 42 años, quien fue ultimada mientras dormía por su expareja, Edi Méndez Rojas, quien tras cometer el hecho emprendió la huida. La pareja tenía más de un año separada y había procreado dos hijas. Los residentes en la localidad consternados lamentaron el hecho y pidieron a las autoridades identificar el paradero del victimario cuanto antes. La mujer estaba dormida en su residencia. Según algunos relatos, este hombre penetra a la vivienda y es cuando le propina las estocadas mortales y el corte en el cuello que le producen la muerte a esta mujer. Ahí estamos viendo las fotografías y la identificación del hombre, que es importante para que las autoridades puedan dar con el paradero cuanto antes. Luego de cometer este hecho de barbarie, emprende la huida. Los cerritos es cerca de la muerte de los muertos. Progreso, la zona de Hoya, del Caimito, esa zona. Frente a, por ahí, por la escuela, por la escuela, más bien, por la escuela, escuela, ¿cómo se llama? Profesora, bueno, próximo a Farmaconal, toda esa zona que queda justo detrás es la denominada Los Cerritos. Que por ahí hay un ingreso a Cerro de Gurabu, a Casilda. Calle Vanessa Ramírez. Exacto, esa zona por ahí en Los Cerritos. Ahí está la fotografía de la víctima y el victimario. Hace 100 días inició guerra entre Israel y Hamas. Obras públicas seguras trabajos en paso a desnivel de la 27. Con Gómez marcha con buen ritmo. La inteligencia artificial afectará el 60% de los empleos de las economías avanzadas, dice jefa del Fondo Monetario Internacional. No se entendió bien por una pausa que usted hizo. ¿Y cómo es? ¿Dónde es el problema? No, el nivel de la... ¿En la Máximo Gómez con 27? La 27, que se desprendió que los trabajos de remodelación de esa zona marcha a buen ritmo. No sé qué tanto tiempo para hacer ese trabajo, no es algo que se vea como... Ajá, ¿y usted cree que esas losas son pequeñas y sustituir a las que se cayeron y reforzar eso? Bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo tomó resolver el tema de las carreras aquí? Parecido. Fueron casos diferentes. No, parecido. No, parecido. No, parecido tampoco. Esto fue el desprendimiento puro y simple de las losas. Aquí hubo un derrumbe. Y una losa chiquitica. No, no, las losas estaban en el suelo ya. Y levantaron, ¿tú sabes cómo se levantaron? Con gurú bajo Carlos Manuel, o con la mano. Con la mano, ¿con qué la van a levantar? Ecuador se mire en el espejo de la política de manos de El Salvador, el país. La riqueza de los cinco hombres más ricos se ha duplicado desde 2020 según un informe de Oxfam. ¿Qué me importa a mí eso? Nicaragua expulsa a obispo hacia el Vaticano. No, la muerte enamorada, racha de tristeza en el mundo del entretenimiento en los últimos meses. ¿Cómo es eso? ¿Quién se enamoró la muerte en el mundo del entretenimiento? La racha, la muerte enamorada, dos puntos. ¿Cuáles son los moridos? Bueno, ahí están y está un tibero para empezar. Ella es la que está en la foto. Y Matthew Perry, el protagonista de la serie de Friends, actor estadounidense. No, no soy de aquí, pero eso es interlacional, ya el mundo es global, Carlos Manuel. ¿Romperá el 2024 maleficio de bajo crecimiento en años electorales? Ese es del periódico El Caribe. También va a haber que someter a 2024. Está rompiendo cosas. Casos de abuso sexual a menores impactan en República Dominicana, dice aquí. Yo no sé por qué tan temprano. Realizan cabalgata duartiana en la zona colonial. Yo creo que era de los reyes malos. Lo que pasa es que forma parte de las actividades que durante todo el mes se estuvieron anunciando. Se realizarán a propósito del natalicio, de la conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte. Esa es la actividad, debe ser, de la Comisión Nacional de Efemérides Patria, que es el mes de la patria, que es un mes. Así es. Oficialismo y oposición batallan con tres frentes por los votos de febrero. El partido Alianza País proclamó ayer como candidato presidencial a Luis Abinader y al líder de esa organización política, Guillermo Moreno, como el candidato a la senaduría por el Distrito Nacional. Por primera vez Alianza País lleva a un candidato a la presidencia distinto a Guillermo Moreno. Así es. Por primera vez en su historia. Y en Santiago, no lo hemos dicho todavía, pero Daniel Rivera, el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud y de los dueños de la Unión Médica, es el candidato a la senaduría por la provincia de Santiago para el PRM. Estuvo anunciado el viernes en la tarde. Y ayer estuvo carabaneando. Sí, estuvo en un vehículo descapotado, detrás del vehículo en el que iba el presidente Abinader y el candidato a la alcaldía, Ulises Rodríguez, y él iba en compañía, ahí está el primer vehículo con el presidente, y luego en el segundo vehículo iba el senador de la provincia actual, Eduardo Estrella, y el anunciado candidato a esa posición, ministro de Salud Pública en la actualidad, Daniel Rivera. Deberá tomar una licencia del cargo para dedicarse a la campaña. Vamos a los mensajes, ¿verdad? Vamos a los mensajes, 6.46 minutos, hora estelar. ¿Puede que hacer un trofón, entonces? ¡Ah, caramba! Seguimos en Revista Hora Estelar en esta mañana del lunes 15 de enero, el año es el 2024, recién nacido, recién nacido el año. Hay que hablar de la situación Guatemala que ocurrió ayer, que era la toma de posición del presidente, del nuevo presidente, y hubo un retraso. Bernardo Arevalo. Hubo un retraso muy prolongado y tomó posición en horas de la noche. Ocho, nueve, nueve horas se confirmaron de retraso. Él tenía un, vamos a decir que un impas a nivel del órgano legislativo, tenían que juramentar, posesionar a los nuevos legisladores, que el partido que ganó las elecciones, de tres representantes que tenía, aumentó a 23 en una matrícula de 160, y ellos debieron ser posesionados primero para luego, entonces, permitir la asunción del presidente, que había oposición a que tomara posesión, oposición judicial, pero el Congreso podía superar ese problema. La posición ahí fue del Tribunal Electoral, sorprendentemente, de la Fiscalía Electoral. Bueno, una decisión judicial que impediría que él tome posesión, pero el órgano legislativo, el Congreso, podía eliminar eso y poner en posesión al presidente, como lo hizo. Según la información que se ha reseñado posterior a estas situaciones presentadas en Guatemala, se dice que el Parlamento saliente, controlado por la derecha, decidió desconocer como bancada a los 23 diputados del movimiento Semilla de Arevalo para la nueva legislatura, en virtud de una suspensión judicial de ese partido por supuestas irregularidades dentro de su creación. El socialdemócrata Bernardo Arevalo sufrió ayer domingo otro golpe político, poco antes de asumir la presidencia de Guatemala, debido a que el Congreso redujo el margen de maniobra de sus diputados. El Parlamento saliente, controlado por la derecha, decidió desconocer como bancada a los 23 diputados del movimiento Semilla de Arevalo para la nueva legislatura, en virtud de una suspensión judicial de ese partido por supuestas irregularidades en su creación. La discusión en torno a la bancada de Semilla trabaron la instalación del nuevo Congreso, que es el que debe prestar juramento a Arevalo como presidente. La ceremonia de investidura presidencial llevaba en ese momento cinco horas de retraso, que luego se prolongaron a nueve horas de retraso. Ya estoy aquí en el Teatro Nacional para la ceremonia de investidura, declaró Arevalo en un mensaje en la red social X, sin comentar la decisión sobre los diputados de su partido. La incertidumbre por la investidura provocó que representantes de Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea y presidentes latinoamericanos presentes en Guatemala urgieran al Congreso a traspasar el mando a Arevalo. El sociólogo, exdiplomático y filósofo de 65 años, Arevalo, pasó inesperadamente en junio a la segunda ronda presidencial con una candidata conservadora aliada del oficialismo, a quien venció cómodamente con un 60% de los votos por su mensaje anticorrupción. Desde entonces, Arevalo y el movimiento Semilla han enfrentado una ofensiva judicial que él denunció como un golpe de Estado detrás del que estaría la élite política y económica que por décadas han regido los destinos del país. Me gusta ese nombre. ¿Cómo se llama el movimiento? Semilla. Semilla. Movimiento Semilla. Me encanta ese nombre. Te encanta ese nombre. Me encanta. El candidato a la presidencia del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, anunció que en los próximos días someterá ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión de decisiones jurisdiccionales junto con una demanda cautelar en suspensión de la decisión del Tribunal Superior Electoral en relación a ese gremio de abogados. Su anuncio en el marco de que el pasado viernes el TCE dio un plazo de cinco días a partir de hoy a la Comisión Nacional de Elecciones del Colegio de Abogados para que vuelva a contar los votos del proceso comercial del 2 de diciembre del año pasado sin tomar en consideración la alianza entre Diego José García y Vidal Potentini. Aunque el excandidato a la presidencia del Colegio por el Partido Fuerza del Pueblo y Aliados no especificó qué día depositará el recurso ante el Constitucional, podría ser en esta misma semana con la sentencia completa que emita el Tribunal Electoral si se hace efectiva o con el dispositivo del pasado 12 de enero. Hay quienes cuestionan la decisión del TCE, señalando que no tiene jurisdicción. Sin embargo, hay un reglamento que le da potestad a ese tribunal para intervenir en elecciones de gremios, o sea que finalmente ellos sabrán y el Constitucional tendrá entonces que decidir quién... La discusión es si la potestad reglamentaria que ellos mismos se han atribuido para intervenir en ese tipo de conflicto, que no es una potestad que le da la ley, sino el reglamento que elaboró el propio órgano. Esa es la discusión. Entonces, en base a eso es que ha tomado esas decisiones. Así es. Eventualmente eso tendrá que ir al Constitucional para que el Constitucional tenga la última palabra y mantenga la supremacía constitucional y lo que es la vigencia del ordenamiento constitucional. En la actualización que se hace sobre ese tema, el Tribunal Superior Electoral, que a finales del año pasado había suspendido provisionalmente los resultados de las elecciones del Colegio de Abogados, ahora dijo que los votos hay que contarlos de nuevo y que para esto tendrán que hacerlo durante cinco días a partir de esta resolución. A partir de hoy, y eso es obvio que ese reconteo de votos para atribuirlo individualmente a cada candidato le va a significar la victoria del candidato que es apoyado por el PRN. Eso es así, porque la victoria que se atribuye a los otros sectores es en base a una alianza a la cual no se le ha dado validez, ahora, no que no se le ha dado validez, ahora esta decisión la ignora. Sí, pero aún en su momento no estuvo muy clara esa alianza. Pero por eso esa alianza se conoció como a posteriori, se conoció después de las elecciones. Dice el Tribunal Superior Electoral que el conteo debió hacerse sin contemplar alianzas irregulares refiriéndose a que el candidato apoyado por el PLD, que a última hora fue aliado al candidato que apoyaba a Fuerzas del Pueblo, Trajano Vidal Potentini, cuando ya no había tiempo para dar garantías de elecciones transparentes. Este conteo seguramente ahora, tal y como refieren mis compañeros, le dará el triunfo a Joan López, el candidato apoyado por el PRN porque, contados de manera individual, él tiene la mayoría de votos. Trajano Potentini, por supuesto, después de intentar entrar a la audiencia del Tribunal Superior Electoral con casi 100 abogados y dijo que la decisión de este tribunal fue una grosera injerencia del gobierno y un ataque al Estado de Derecho. Pero, dejando la política a un lado, también se dice que el tema es que el Tribunal Superior Electoral, más bien, él pone sobre la mesa la duda de si el Tribunal Superior Electoral es el correcto o no para la toma de estas decisiones por ley que pueda decidir en las decisiones de un gremio. El gremio es de la competencia. Exactamente. Si el Tribunal Superior Electoral es competente para conocer del recurso del que fue apoderado y si su decisión era, para algunos sectores, no recibir ese recurso, es decir, declarar la inadmisibilidad, que no podría admitirlo por falta de competencia, de competencia del propio órgano. Sin embargo, el órgano lo admitió y en base a ese reglamento se atribuyó la competencia de que puede intervenir en asuntos conflictivos, en asuntos contenciosos que tienen que ver con elecciones de asociaciones profesionales. Hay un argumento. Cuando se cree en la generalidad del ámbito jurídico de los más estudiosos que por su misma naturaleza y por decisión de su propia ley orgánica, el Tribunal Superior Electoral interviene en los asuntos contenciosos electorales de los partidos y agrupaciones y movimientos políticos. Hay un argumento dado por, evidentemente, por quienes no están de acuerdo con la participación del Tribunal Superior Electoral, en donde dicen que la parte de sus estatutos que habla acerca de los gremios o de su intervención en elecciones gremiales apenas fue incluida en marzo del 2023. Esto es tan reciente que ni siquiera está en la versión de la página del Tribunal Superior Electoral, incluido en el párrafo del artículo 130, párrafo 3. Pero sin importar que haya habido poco tiempo en esta disposición, está en el reglamento del Tribunal Superior Electoral. El temporal que azotó la ciudad brasileña de Río de Janeiro y su región metropolitana entre la noche del sábado y la madrugada del domingo provocó la muerte de por lo menos 11 personas e inundó decenas de calles, informaron las autoridades locales a media tarde de ayer. La semana pasada, hace tres o cuatro días, jueves o viernes, hubo un derrumbe también en Colombia como consecuencia de fuertes lluvias. En ese derrumbe hubo 33 personas. En Perú también lluvias, derrumbes. Ahí creo que hay alrededor de 11 personas fallecidas. Todo esto como consecuencia de aguaceros torrenciales. Cambio climático, la naturaleza en el mundo. Así es. Y ha habido nevadas extraordinarias en Estados Unidos, temporales no esperados, tormentas. En todo el mundo hay problemas, problemas con la naturaleza. Así es. Y el fin de semana en Santiago hubo mucho activismo político. Claro. Y va a seguir ocurriendo eso ya en las próximas semanas. Quedan 35 días para el día de la elección municipal, que es domingo 18 de febrero. Las autoridades que sean elegidas ahí en los distintos municipios y distritos municipales, es decir, alcaldes, vicealcaldes, regidores, así como directores distritales y vocales de esas juntas, miembros de las juntas distritales, tomarán posesión el día 24 de abril. Significa que todos los actuales funcionarios electivos municipales terminan el periodo el 24 de abril. Le queda solamente un par de meses. Abril, mayo, febrero, marzo y abril. En términos municipales, la importancia de la Plaza de Santiago se evidenció durante el fin de semana en el despliegue evidente que hicieron, en este caso, dos partidos para hacer notar su fuerza en una plaza tan importante en intención de ganancia como lo es Santiago. El día sábado, en la caravana realizada por el Partido de la Liberación Dominicana y encabezado por su candidato presidencial y su candidato alcalde y por el presidente del partido. Yo vi a Danilo Medina en una jipeta aquí en Santiago. Sí, 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 pero digo que la encabezaban los candidatos. Díganlo, vi la imagen, no lo vi en la calle Restauración. La encabezaban los candidatos porque quienes iban delante y digamos que como figuras de esta caravana eran el candidato Abel Martínez y el candidato Víctor Fadón con sus respectivas esposas detrás de ellos en el mismo vehículo. Ya luego, detrás de ellos, muchísimos dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana. Margarita estuvo también en esa caravana. Y, por supuesto, el presidente del partido, Danilo Medina, que estuvo en el interior del vehículo. Delante del primer vehículo. Todos asumimos. El que yo vi en la caravana que yo vi. Todos asumimos. Que vi imagen que me enviaron. Yo no participé en nada de eso. En las que me enviaron a mí, yo vi a un Danilo Medina en varias tomas dentro del vehículo, muy sufriente, saludando a las personas del alrededor. En el asiento delantero derecho. Evidentemente, no podía estar como se acostumbra en este tipo de actividades, en el techo del vehículo. Asumimos todos que por su condición de salud y una forma de resguardar también su integridad física. Sin embargo, estuvo ahí como estuvieron otros dirigentes de gran reconocimiento en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo propio ocurrió con el Partido Revolucionario Moderno, en una marcha encabezada, en este caso, por el candidato presidencial a la repostulación al cargo de presidente, el señor Luis Abinader, y el candidato a la alcaldía por Santiago Ulises Rodríguez, y una playa de dirigentes también. Así es, tenemos que tener imágenes. Ahí estamos viendo a la señora Margarita, que también estuvo caravaneando el sábado en la marcha caravana del... Ah, pero ella ofreció declaraciones. Sí, 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 estaba muy contenta ofreciendo declaraciones. Muy bonitos, los sombreros, ah, no, hay que pongo una gorra. Es que la gorra es la M de Margarita, pero con los colores del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y ella qué aspira a la candidatura? No, no se ha evidenciado ninguna aspiración, por lo menos hasta el momento. ¿Pero debía tener una gorra de Abel, por lo menos, entonces? No, pero ella tiene una gorra del partido. ¿Pero ya yo le tengo una lectura a eso? ¿Y a qué aspira a ella? No tiene ninguna... Entonces, no está identificada con ningún candidato. Mire, ya yo inmediatamente voy a la semiótica. M, ¿qué es eso? M puede ser cualquier cosa. De Margarita, de Margarita y los colores del Partido. Mi difunto maestro, Armando Almanza, decía que M era una cosa muy interesante. Ahí estamos viendo en compañía de Juan Ariel Jiménez, otro dirigente bastante potable y de muy buena percepción dentro del partido. Una estrella, una estrella, un joven valor. Y entonces, una marcha que pues estuvo en muchas de las principales calles de este país y que evidentemente trastornó también como la de ayer. Vamos a poner el estrellero a la señora esta. Vamos a ver las imágenes del PRM entonces. Ahí entonces vamos a ver las imágenes del PRM que estuvo caravaneando ayer. ¿Qué pasó? No sé, yo pensaba que habían puesto ya, rápido. Yo vi y me hubiese gustado que hubiesen puesto unas imágenes de las calles restauración, de la caravana del PLD. Eso fue para mí muy significativo. Usted podría leer de esas imágenes. Ahí estamos viendo las imágenes de la marcha del Partido Revolucionario Moderno. Acompaña, quien tomó las imágenes y estaba en las redes ahí. Voy a ver si yo la consigo aquí. Pero había mucha o poca gente. No, yo quiero que la gente la vea. Ahí estaban las vicepresidentes. Y la candidata vicealcaldesa. Y ahí está, tiene unos cementos rojos de los reformistas. Ahí está paliza y está con una gorra azul detrás, que también me llamó la atención, la gobernadora de Santiago en ese vehículo. En ese vehículo. Con la gorra azul. Estaba Rosa Santos. Exactamente. La presidenta del comité provincial. Sí, pero tú sabes que hay unos ruidos ahí. Bueno, tiene que haber ruido porque ella misma ya no estaba muy contenta con el hecho de que no fuera ella la... No estaba porque todavía el viernes estaba dando declaraciones, desafiando a la autoridad. Bueno, pero ya... Después del anuncio de... Yo me sorprendí. Parece que es irreversible. ¿Qué es irreversible qué? O sea, que es irreversible ya que el candidato... Pero ¿cómo que es irreversible? Eso está anunciado. Claro, pero yo creo que si ya está todavía guapita, bueno, lamentablemente ya va a tener que contentarse. Me envía una nota, un periodista aquí, con unos detalles de la... Ahí está moviendo a Eduardo Estrella con el actual candidato a la senaduría. Dice que en la caravana el presidente Abinaderi en su vehículo junto al candidato alcalde Luis Abinader... Luis, alcalde... Ulises Rodríguez. La vicepresidente Raquel Peña con la candidata a la vicealcaldía Mariana Moreno. Y el senador Eduardo Estrella con el candidato al mismo cargo, Daniel Rivera. Mientras que el ministro José Ignacio Paliza estuvo desplazándose junto al presidente del partido Justicia Social, Julio César Valentín. Yo no logré identificarlo en la imagen que vimos. Ahí vamos. Habían varias personas en el vehículo de Paliza. Entonces luego habla de quienes asistieron. Hay una nota curiosa de este periodista mío que me dice que la directora de ética e integridad... Doña Milagro Artisbos tuvo que hacer una paradita en una calzada de la avenida Atuey, por allá, por los ciruelitos, aparentemente cansada, luego de recorrer a pie un tramo de la calle. ¿Cómo sabe qué edad tiene esa señora? Me dijeron ayer, 89. Sí, pero ella no debería estar... 89 y se ve muy bien. Y ella no debería estar caminando tampoco. Y por ahí yo vi en esa imagen ahí a Víctor Suárez. Víctor Suárez. Se hizo un acto de apoyo el pasado viernes, el viernes, el viernes en la tarde. Este es el alcalde de Tamboril, me parece. ¿Añolinos Hermosén? Sí. A veces es duro de justicia social. Oye. Esta política está muy chévere, muy vernácula. Hay que dejar que las imágenes corren y que la gente observe. Vaya identificando a sus personas. Y que la gente haga su propio juicio a partir de las imágenes, que hablan más que las palabras. Sería oportuno luego volver a colocarlas del PLD. Estas han permanecido más tiempo y nos han permitido identificar a los personajes que allí iban. Sí, porque la del PLD ha sido repetitiva este año. Lo que pasa es que la del PLD parece que eran enviadas ahí a Víctor Suárez. Ese Aníbal, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de Aníbal? El director de la... El que maneja la agenda presidencial. Pero él aparece ahí como un candidato. Un candidato saludando a gente. Caramba, Aníbal. Aníbal Beliárez. Beliárez, sí, Beliárez. Sí, sí. Bueno, pues ahí las imágenes de esta marcha caravana. Y evidentemente las prácticas que continúan siendo tradicionales en la política nuestra. Todas dirigidas a estas próximas elecciones municipales. Y decíamos sobre la importancia y por qué se ve este despliegue de figuras protagónicas de cada uno de los partidos. Dada la importancia que tiene esta plaza. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Con la intención de preservar una plaza que ha tenido ya por dos periodos. A la cabeza del alcalde Abel Martínez. Y actual candidato presidencial del mismo partido. Y la intención que tiene el partido de gobierno, el PRM. De que su candidato, Ulises Rodríguez, sea el que ostente esta alcalde. Pero habrá un alcalde distinto a partir del 24 de abril. Porque ya el actual no fue candidato de nuevo. De manera que habrá un alcalde distinto. Sea de la oposición o sea del partido en el gobierno. Pero el 24 de abril se juramenta un nuevo alcalde. Le toca a usted. Sí, señor. Usted será el juramentador de esa autoridad municipal primera. Así es. Cambiando de tema. Sobre el hecho de los cerritos. El suceso trágico que es otro feminicidio. Me reseña un amigo periodista que el hombre que se identificó como el homicida de su expareja en los cerritos de Gurabo. Y que huyó del lugar. Se habría suicidado mediante el ahorcamiento. Pero no dice dónde o cuándo. Pero qué bien. Qué mal de vida. Si se suicidó debe haber este caballero que vemos en la foto. Se suicidó. Sí, se suicidó. Y quedó estupefacto. Putrefacto. Putrefacto. Es lo menos que podía hacer. El senador, estoy en el de Estados Unidos. El senador Marcos Rubio. Marcos Rubio, sin la S en este caso. Anunció ayer su apoyo a la candidatura presidencial del expresidente Donald Trump. En las primarias de su partido. Al señalar la necesidad de acciones extraordinarias contra el gobierno de Joe Biden. Ya las primarias del partido republicano iniciaron en Estados Unidos. Más adelante entonces se harán las del partido demócrata. Y se da como un hecho que definitivamente los candidatos serán Donald Trump para el republicano. Joe Biden al actual presidente por los demócratas. Para unas elecciones que se celebrarán en noviembre. Yo quiero hablar de un caso. De un caso que el solo leerlo ayer estremecía hasta el más profundo sentimiento. Sobre todo por los detalles de esta noticia desgarradora. Cuando yo insisto mucho en este espacio sobre la normalización de ciertos hechos que ya tenemos. El mismo caso de los feminicidios pasa por alto porque ya vemos como normal situaciones como esta. El mismo caso de que cada lunes tengamos que dar cuenta de una serie de accidentes de tránsito que provocan la muerte de cientos de personas. El mismo tema de que sean tan recurrentes estos hechos hace que lo veamos con normalidad. Y que no activemos en nuestro ser como ciudadanos pero sobre todo como seres humanos esa intención de hacer algo para que no suceda. En Verón ocurrió un hecho trágico durante el fin de semana. El desenlace de un hecho trágico en la provincia de la Alta Gracia. Y digo que el desenlace porque para que llegara a este suceso tuvo que haber venido ocurriendo una serie de hechos de violencia que desencadenaran en este hecho. El pasado viernes una tía presuntamente torturó a su sobrino de 8 años. Esto hasta provocarle la muerte. Cuando el cuerpecito de ese niño es llevado al hospital de la comunidad. Pues no solamente fueron identificados signos de tortura y de barbarie en el cuerpo del niño. En el que se presume tenía días recibiendo golpes y maltratos amarrado con un cable del tendido. De estos de los que se conectan los cables para la televisión. Incluso con seis piezas menos dentales. Dentales del sistema de cable. Entonces, cuando vemos, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando tenemos contacto con información de ese tipo, es imposible no estremecerse. Pero sobre todo no estremecerse ante la inercia de quienes nosotros presumimos pudieron hacer algo. El padre de esta criatura de 8 años dice ahora que él confió en su hermana para el cuidado de un niño que no veía desde noviembre del año pasado. Que él incluso pagaba una manutención, una cantidad de dinero quincenal de 6 mil pesos para la manutención del niño y para el cuidado del niño. A esta mujer, su hermana, que fue identificada como Carmen Jiménez y que ahora está siendo imputada. Ambos están apresados, el padre y la tía, en este caso la hermana del padre. El niño, según informaciones que ahora salen a relucir, venía recibiendo maltratos constantes. Era un escenario normal en esa comunidad ver como esa mujer masacraba a golpes a ese niño. La justificación que da esta mujer es que el niño molestaba mucho y rompía cosas en la casa. Y que por eso ella tuvo que castigarlo, amarrándole y propinándole golpes que le provocaron la muerte. Y lo narro con ese nivel de pausa para ver si en algún momento a alguno nos sensibilizamos. Porque el solo narrarlo me quiebra la voz. Yo tengo hijas, una de ellas tuvo esa edad hace apenas unos meses. Y solo pensar en lo que pasó a ese niño, es imposible seguir hablando de eso. La temporada de premios de Hollywood es una oportunidad excelente para ver a celebridades de todas las altitudes reunirse. La gala de la 29 entrega de los Critics Choice Awards no ha sido una excepción. Y dos figuras muy queridas en Latinoamérica aprovecharon para hacer un video muy especial. La argentina Daniela Aita y la británico-libanesa Dua Lipa. El video grabado por Aita no solo las muestra divirtiéndose juntas en la premiación, sino además que Aita hizo que Dua mandara un mensaje al medio Tu Música Hoy completamente en español. Ella solo dijo tres palabras, hola, ¿cómo estás? Pero eso provocó que fanáticos inundaran las redes sociales con esta grabación en la que participa Dua Lipa hablando algo de español. Se supone que quizás uno debe creer que habla mucho más. Si dijo hola, ¿cómo estás? Debe hablar mucho más español. A las 10 de la mañana que será la misa conmemorativa del 60º aniversario de la Fundación del Banco Popular y que será en la Catedral Santiago Apóstol el Mayor, en una zona de tránsito conflictiva. A propósito de eso y para mayor facilidad de invitados para asistir a esta actividad, el Banco Popular, vía su ejecutiva Carmen Rita Cordero, está informando de la disponibilidad de parqueos para estacionarse en el área del hermano Canal 25 o en el parqueo del Instituto de Cultura y Arte ICA. Ambos están en la calle 16 de agosto entre Benito Moción y General López. Y sugiere la ruta de tomar, si va al centro de la ciudad, la calle Restauración hasta la avenida Antonio Guzmán, antigua General López, doblar allí para entonces ingresar a la 16 de agosto desde la Antonio Guzmán y poder tener esa facilidad de parqueo. Es un dato muy útil para quienes quieren lograr aparcar vehículos para ir a este servicio religioso o una acción de gracias en la Catedral Metropolitana Santiago Apóstol el Mayor a las 10 de la mañana de hoy en ocasión del aniversario 60 de la Fundación del Banco Popular. Muchas gracias a Carmen Rita por este valioso dato, útil información para quienes aspiramos a llegar allí a tiempo. Bueno, del fin de semana, ya antes del fin de semana, pero se amplió el sábado, la información sobre un decomiso que se le hizo al cantante español Julio Iglesias, que yo no sabía que había vuelto a vivir en Punta Cana. Se le hizo un decomiso de frutas, de vegetales, de legumbres, que introdujo por Punta Cana al país sin tener los permisos fitosanitarios. Y en ese entorno de la residencia, porque parece que una parte la logró sacar y otra se le incautó en el mismo aeropuerto, en ese entorno de la residencia donde vive Julio Iglesias, es que se detectó la mosca del Mediterráneo, que afecta a muchísimos... ¿Sugiere eso que fue el que lo trajo? Bueno, la agricultura dice que sí, que fue él que lo trajo. Lo afirma la agricultura. Lo afirma la agricultura porque él trajo muchísimas cosas que se venden aquí, en el país que se encuentra, que eso no se entiende por qué tiene que traer cosas vegetales que se venden en el país. Además, se sabe que para transportar vegetales usted tiene que tener un permiso. Lo que sucede es que esos aviones privados regularmente no se fiscalizan mucho en Estados Unidos o prácticamente nada, pero al llegar al país, sí, deben revisarlo. Pero como era Julio Iglesias... ¿Cómo era Julio Iglesias? ¿Él venía de Estados Unidos? Claro, estaba viviendo en Miami en los últimos tiempos. Entonces, como va a una... ¿Pero es que a Estados Unidos no le importa lo que usted saque? No, claro que no, por eso digo. Pero como ese avión llega a un espacio, digamos, privado, porque hay una terminal privada para los aviones corporativos, aunque tiene un personal de servicio que es estatal y que deben velar por todo lo que se saque. Eso es aviación civil, no privada. No, 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 en Punta Cana hay uno. Técnicamente tiene que ser aviación civil, porque la otra es aviación comercial. No, doctor, no es que yo no he llegado a mí. Es el término, esto no es privado, esto es civil. Déjeme decirle, déjeme decirle, porque digo, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hay un área que es para los socios, los socios, los socios que llegan ahí. Los accionistas, los accionistas. Accionistas, hay gente que ellos invitan por ahí, en esa terminal. Hay otra que es para aviación civil, vuelos corporativos, y está entonces el área de vuelos comerciales. Son tres áreas. Son tres áreas, son pequeños espacios que hay. Entonces, la vigilancia ahí, la inspección ahí, es una inspección menor, y me imagino que cuando se vinieron a dar cuenta, ya la gente de Julio Iglesias se habían desempacado, y habían trasladado todo lo comestible que él trajo del exterior, y ahí está el problema de esa mosca del Mediterráneo, que es sumamente dañina para muchísimos sembradíos en el territorio dominicano. Eso pasó con Julio Iglesias. Vamos a aprovechar para el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Gracias. Sabor que empieza en el aroma. Hace un rato destacabas que el año ha arrancado, ¿qué aroma? Gracias, gracias. Que el año arrancaba con números significativos en términos de feminicidios, y no es algo fortuito. El mes de enero, desde el año 2005, se ha erigido como el mes de mayor cantidad de feminicidios que ocurre en el año. Sí, ¿qué provoca eso? Siendo, la verdad es que hay múltiples causales. El mes de enero, sí. Dice que, aunque, de hecho, reseñaba hasta el viernes, porque no está contando las dos víctimas, por lo menos del Cibao, habían cinco mujeres en los primeros días del año, dos de ellas el día dos, el mismo día dos, una en Valverde, otra en La Vega, la otra el día cuatro en Los Minas, una el día ocho en San Cristóbal. Esto sin contar las dos víctimas del fin de semana en La Vega y en Santiago. Pero dice, aunque este año los casos arrancaron temprano, tristemente, estrenar el año con este tipo de tragedias no es algo inusual. Desde el 2005 hasta ahora, cada enero se han registrado desde cuatro, que ha sido el menor número, hasta 12 feminicidios, que ha sido el número más alto en un solo mes. Siendo los años con mayor cantidad de feminicidios, 2008, 2009, con 12 casos en enero, y luego seguidos por 2016 y 2006 con 11 casos. De ahí entonces va entre 8, 7, 6 y 10. Esta situación es un reflejo de la problemática que ha tenido el país durante años respecto a la violencia contra la mujer. De hecho, la República Dominicana fue el segundo país de toda América con mayor cantidad de feminicidios durante el año 2022. Y aunque es cierto que en el 2022 hubo una disminución en la cantidad de víctimas, en el 2022, cerrando el año con 51 feminicidios, tampoco fue una diferencia significativa que pudiera referir a una solución sostenible en términos de feminicidios en el país. Bien, vamos a los mensajes. 7, 29, hora estelar. Cabrestante. Cabrestante. Viene del latín capistrum y este de caputo. De ahí pasó al portugués y significa bocado, tira de cuero, con el que se sujeta una brida o cuerda a la cabeza de los animales. Para comentar, ese instrumento se utiliza para arrastrar pesos y es práctico para alar peso. Eso es cabrestante. Miles de personas asistieron a la jornada Bancarizares Patria, que realizó el Banco de Reservas como parte de su compromiso con la inclusión financiera en el Club Multiuso Raúl Castro en Sabana Perdida, esto en Santo Domingo Norte. El señor Samuel Pereira, administrador general de la institución, resaltó la importancia de que toda la sociedad pueda disfrutar de los beneficios del sistema financiero nacional y subterrayó que la bancarización es clave para acceder a sus ventajas. La bancarización es la llave que abre las puertas de los beneficios del sistema financiero nacional para todos. En Bancarizares se trabaja incansablemente para llevar esas ventajas a cada rincón del país, fortaleciendo así la base económica y social de la nación, afirmó el señor Samuel Pereira. Tengo una invitación a la promoción de una rifa, a ver si Lourdes me consigue. ¿Usted se metió a rifero ahora? No, es una rifa muy particular que a mí me llama muchísimo la atención y que necesita un análisis. Y yo voy a ver si puedo jugar algunos números, porque yo jugaba antes. Ah, pero usted no es enemigo de las rifas. Sí, porque es una rifa de varios vehículos, porque son benéficas. Y como antes lo hacíamos, usted jugaba de estas rifas y rifaban un apartamento y rifaban vehículos. ¿Eso eran los partidos? Ah, los partidos. No, eso lo hacía solo el PLD. Mírala ahí en pantalla. Eso lo hacía el PLD, que ha vuelto a sus orígenes. Y eso yo lo encuentro llamativo. A mí me llama muchísimo la atención. Yo encontré eso en redes sociales. Eso no ha sido desmentido. Yo creo que es real. No sé que sea un meme. Lo veo muy auténtico y me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque lo encontré... ¿Cuánto para la campaña, viejo? En una de las redes, espérese, espérese. En un boleto de una figura, su figura, su imagen. Bueno, pero antes se ponía. Entonces poner a Bosch ahí es volver a los orígenes. ¿Y qué vehículos son? Espérese, ahí son tres vehículos. Se están rifando tres vehículos, tres jipetas. Y además se está rifando un apartamento. Y se está rifando. Ah, bueno, sí, una jipeta y dos carros. Y se está rifando. Espérese, le voy a dar los detalles. Le voy a dar todos los detalles de las rifas, porque a mí me llamó la atención. Primero, es el Comité Nacional de Campaña. El título de las rifas a mí me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es? Míralo ahí. Rifa de la Esperanza. Oh. Pro-recaudación de fondos. Con motivo de los 50 años del PLD junto al pueblo. Y el primer premio es un apartamento valorado en 5 millones de pesos. Ah, es un apartamentico. El segundo premio son 3 millones de pesos en efectivo. Eso es nuevo. Eso está bien. Y el tercer, cuarto y quinto premio son el tercero, una todoterreno Hyundai modelo Tucson del año 2023, tracción en las cuatro ruedas, turbo. El cuarto premio, un Suzuki carro, automóvil del modelo Swift Sport, año 2023, igual. Y el quinto, un Suzuki, también Swift, pero GLT, año 2023. El precio del boleto es 500 pesos. Esto a los más viejitos nos recuerda a los tiempos de los años 70 y 80, en que era frecuente, era cotidiano que cada año, cada cierto tiempo se hiciese esta rifa en la que muchos colaborábamos. Yo siempre jugaba esos boletos, a sabienda o convencido de que nunca me lo iba a sacar, pero era una manera de apoyar al PLD. Y a esa militancia, a esos esforzados estudiosos de la política y ejemplos para el futuro, la gran esperanza dominicana. Me llama la atención ahora que haya vuelto a sus orígenes, que como observó mi compañera aquí, estén usando otra vez la figura de Bosch a posteriori, post-mortem. Y también, si ponen el afiche, yo le estoy dando que es valor de que es auténtico, que no es un meme, que nadie me lo ha desmentido. Yo estoy creyendo que eso es cierto, ¿verdad? Pero claro, y por qué no. Estoy creyendo, no porque en las redes hay tantas cosas extrañas. Y me llama la atención un dato, una ausencia significativa. El propósito está muy bien, recaudación de fondos. Entonces, oye, por los PLD, ahora no tiene... Pero los raros dicen que para por sus 50 años se separa la campaña. Porque no es el comité de campaña que está haciendo eso. Entonces, para la campaña... Dice el comité nacional de campaña y es recaudando fondos. Tienen la esperanza, porque es la rifa de la esperanza. 500 pesos el boleto. Ahora, la pregunta es de un dato ausente ahí que... Entonces me resulta muy sospechoso. ¿Cuál es? Y hasta me hace temer de que se trate de un engaño. ¿Cuál es? ¿Cuándo es la rifa? ¿Por qué medio? No dice. ¿Y cómo es? Busque, ahí, busque a ver. Busque a ver. No sé que no sabemos cómo lo vamos a sacar de ese premio. No, busque a ver. Busque a ver. No se va a gozar a la... ¿Eh? No, yo no sé. Yo estoy de curioso. Bueno. Yo lo recibí eso. ¿Peledeístas que diga eso? Y fue de un grupo de peledeístas, de un WhatsApp. Bueno, pues tú sea, si fue de un grupo de peledeístas, eso supone que... O sea, yo no sé. Yo estoy... Eso me da por un seminario a mí. Yo quisiera... Porque yo colaboraba con esas militantes. Yo compraba todos esos boletos. Yo creo que la próxima será que van a vender suscripciones para Vanguardia del Pueblo Digital. ¿Y por qué usted compraba eso? ¿Qué razón? ¿Y por qué usted tiene un grupo de peledeístas? Por identificación. ¿Y qué es usted en un grupo de peledeístas? Porque eso era en la época en que realmente iban a buscar recursos al pueblo para que le aportara para la causa noble, para ese gran propósito de esa organización política modelo cuyos militantes. Esos quienes nos iban a vender esos boletos eran personas de una honestidad a toda prueba y que no teníamos duda del uso que se le iba a dar a esos recursos, que era para financiar sus actividades de educación, de formación, de crear conciencia ciudadana, de ser realmente una esperanza, como dice ahora la expresión ahí. ¿Y qué es la jerifa de la esperanza? ¿Estás esperando el i o el pero? No, no. Si no, no, porque tú tienes que tener un i y un pero. No, yo estoy sorprendido. Sí, pero termina, concluye con i. Ya, ya yo terminé. Yo terminé. Estoy sorprendido. Yo lo estoy dejando. Estoy sorprendido. Cáspita. Esa era la esperanza. Esto fue facto, me he quedado. Pero no le llame la atención. Yo no puedo ignorar eso, que es un fenómeno. Yo estoy esperando ahora, el mío, estoy esperando que la próxima actividad sea la venta de suscripciones a la versión digital de Vanguardia del Pueblo. Como ya no tenemos la versión física, ahora vamos a vender suscripciones para captar recursos para el PLD. Plaza Che, la plaza tradicional de Santiago, la de siempre, pero mejor. Visiten hoy, mañana y todos los días a Plaza Che, en Tela Salvador, Estrellas Adela Esquina, Carretera, Gurabo, Plaza Che. Es real. Me lo dice un peledeísta. ¿Y cuándo la rige? Es para el 2 de febrero. Ah, pero es rápido. Pero no lo dice ahí. No. Entonces sube la sospecha. ¿Y por qué me dice? Que se lo olvidó ahí. Y se pasará, espérense aquí. Y se pasará en vivo. Se hará. Se pasará, estoy leyendo. No, no, se hará. ¿Qué es lo que se va a pasar? En vivo por Telecentro Canal 13. Y me está escribiendo aquí alguien que quiere que yo diga su nombre. Fernando Santos, miembro del Comité Central del PLD, quien a propósito me escribió para decirme que habrá jornada de visitas en el Distrito 02 que hubo de Tracy Sarzuela. Se reunió con un grupo de madres de Barrio Lindo y también el que estuvo en la otra banda. ¿Y quién es Tracy Sarzuela? Tracy Sarzuela es la candidata a primera dama del municipio de Santiago por el PLD. Ah, aquí está. ¿Le pasa a ver el video a Fadul? Sí, me está enviando aquí. ¿Y por qué no le colocan al video a Fadul? Para no saberlo rápidamente. Bueno, porque ella es Tracy, Tracy Sarzuela. Es más, le voy a poner aquí. Vamos a ver si no da tiempo a poner estas imágenes que me acaba de enviar un amigo. ¡Plaza H! En La Salvador Estella se dará con carretera. Ponga las imágenes en lo que usted pone en la imagen. Yo sigo diciendo que Plaza H es lo mejor, Plaza H. Un vehículo nuevo o usado. Vaya, Velos Móvil, el dealer confiable. Velos Móvil está en el número 200 de la avenida Juan Pablo Duarte. La mayoría de sus vehículos son de fabricación estadounidense y eso es un valor adicional porque ustedes pueden buscar cualquier pieza que le haga falta. Llamar allá a un primo. Veme a un Junker ahí y tráeme una pieza para tal vehículo. Allá le llaman así, ¿verdad? Las tiendas de respuesta, los negocios de respuesta de vehículos viejos ahí. Junker. Llámele a un Junker ahí y tráeme una cosa, una desgracia de esa. Un bumper, un espejo, cualquier cosa de eso. Tráigalo ahí. Esa es la ventaja de Velos Móvil que está en la avenida Juan Pablo Duarte. Más adelante está Boulevard de la Catalina. En Boulevard de la Catalina está lo nuevo de Wallix. Wallix Farmacias con servicio en Santiago, La Vega y Bonau. 20% de descuento. Se aceptan todos los seguros. Y ahora sí hay que darle seguro para enfrentar las gripes que hay, la gripe, la influenza. O sea, la COVID-19 que está también dando duro, 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 duro. Hay que cuidarse. Bueno, no hay que cuidarse, no, porque quién sabe uno quién es que le va a pegar un virus de esto. Uno no sabe. Bueno, ya no es necesariamente que hay que estar en un lugar muy concurrido. Bueno, usted está al lado de una persona que no sabe que tiene COVID-19, que no tiene ninguna manifestación gripal. Usted besa a una dama y usted no sabe. Si tiene, además, si la dama es buena y es nueva, usted la besa, aunque tenga lo que tenga, ¿qué carajo va a importar? Wallix Farmacias, servicio para Santiago, La Vega y Bonau. Vamos a otros mensajes de interés. 7.45 minutos, dígame. Déjame poner la foto. Pero ponga la orillita, porque hay más tiempo. Claro, que hay más tiempo. ¡Hasta mucho! ¡Vámonos! Bueno, cuando hablaba de John, que le escúcheme, déjame aclarar. Yo quiero poner las imágenes, porque yo quiero ser fiel a mis amigos del PLD, si están disponibles la actividad de la esposa del candidato al PLD. ¿Tienes pocos amigos del PLD? ¿Cómo que yo tengo pocos amigos? Muy buenos amigos tengo yo. Yo no sé si son buenos o malos, pero tienen pocos. Ah, sí, son pocos. No sé si son buenos o malos, pero tienen pocos. Sí, son pocos. Vamos a ver qué es lo que queda para acá. Todos y buenos. Estoy esperando que pongan las imágenes de la actividad con la chica. Bueno, entonces, en lo que el Lourdes va y viene, en lo que el Lourdes va y viene, y pone la imagen, yo voy a decir que John, que es mi profesora de inglés, me señala que John Yark, que los dominicanos dicen Yonke, pero es John Yark. Yark, que es de Yardas. Es un solar de basura. De Yardas no, solar, porque es una corruptela del inglés pasado al español, Yark, es un solar. Un solar de basura. No Yardas, aunque los dominicanos dicen una Yardas. Exacto, de basura. De basura, en realidad son de vehículos viejos que la gente va a buscar piezas. Como aquí, que hay muchísimos negocios de eso que tienen. Hay negocios ahora que tienen una segunda, tercera, cuarta planta con carrocería. Pero eso lo impuso, eso lo impusieron en Bonao, ahí en la autopista, con los camiones en Taijaxu. Tú vas a reparar un Taijaxu ahí, y ellos tienen una cabina, te la instalan, tú te vas con tu cabina, lo que te pintan es la tuya. Sí, lo tienen ahí, y así mismo es para que lo sepas. Hay mucha habilidad entre los dominicanos. Entonces, ¿ya te pusieron la foto? No, parece que... Bueno, entonces... Ah, qué es lo que tú quieres ver aquí. No, quiero que me reseñó ese amigo conocido del PLD que me había enviado unas imágenes el fin de semana para que hablara de las actividades. Esa es la señora de Ecuador que está ahí haciendo campaña por su manera. Tracy Zarzuela, que estuvo en La Herradura, junto a la regidora Lorena Cunillera, estuvo en La Otra Banda, y estuvo también en Barrio Lindo, todas esas actividades. Madre de cuatro hijos. Sí, bueno. Trabajadora, trabajando en la empresa de su padre. Y está fajada ahí. Y gobernando a Víctor Fadulo, que no es muy difícil esa parte. Esa última parte es la más fácil de todo. La Fiscalía investigará difusión. Ahí están las imágenes del presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Ahí puedes colocarla a Lourdes. No, pero esas no son las que yo quiero ver. Fue alguien que hizo unas imágenes en la calle. Bueno, pero esas son las que tenemos. Qué mal está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Esquina de restauración, sí, tiene poca calidad. Sí, es que son imágenes traídas de una de las redes sociales. Vamos a ver si pierde calidad. Fiscalía investigará difusión de imágenes de menor torturado por su tía en Verón. En respuesta a la difusión de imágenes al menor... Perdón, y la de las imágenes de la chica de Juan de Franco. ¿Por qué no la investiga a la Fiscalía, a la que lo difundieron? ¿Eh? No me hable de eso. No diga, no siga con eso, a mi favor, hombre. La Fiscalía de Fosfulista, nada más. No siga. Que busque la de Juan de Franco. La Fiscalía de... Eso sí, de Verón. Esta es la de Verón, no tiene que ver con la de Puerto Plata. No, pero por eso es. Por eso es la llanta. Por eso es que estamos así. Por esta doble, triple, cuatro... La Fiscalía de la Alta Gracia... Un tratoso de René... ... ha anunciado una investigación exhaustiva para determinar el origen. Irresponsable de la filtración de estas imágenes. Nada, iba a decir una mala palabra, porque me irrita. Es un disparate de la Fiscalía. Populismo de la Fiscalía. Que se ponga a hacer lo que tiene que hacer. Ya, pues ya. Está allantando. Ya, pues ya. Y van a meter presos un salta para atrás de un infeliz. Que cojan eso de las redes. Si te va a poner mal. Lo que pusieron. Y que mira los muchachos grandes francos. A tu edad ya tú no puedes hacer esos arrebatos. Hasta yo. A tu edad tú no puedes hacer esos arrebatos. Que te puede dar un paro cardíaco, Carlos Manuel Estrella. ¿Tú te imaginas? Yo no podemos... Que tengamos que ponerle a esta mesa de qué. Mesa, Carlos Manuel Estrella. No, no. No, no. Que tú ahí te mueves ahí, entonces. Mesa, Carlos Manuel Estrella. Ya tú te imaginas todo lo que ya yo diciendo eso. Hay un dato para darle seguimiento. Tenía unas imágenes por eso que quedará. La justicia española va a estudiar hoy la extradición de la Dominicana. Hombre, no. Acusada de matar al nacional chino en el incidente en la ferretería. Y luego abandonar República Dominicana con un periplo que la llevó de República Dominicana a Colombia. De ella a Brasil, a Francia, a Emiratos Árabes Unidos. Esa mujer, esa mujer, esa mujer se merece, esa mujer se merece que los españoles le den la ciudadanía y se quede allá. Porque, oígame, hacer todo ese periplo no fue nada fácil para nadie. El 2 de agosto. Hombre, no. Que la dejen para allá. Esa mujer se defendió de ese chino. Punto. Ya. Nah. Terminamos el revista ahora estelar en breve en el cafecito. Vamos a escuchar al señor Andrés Cueto hablando de la caravana del PRM de ayer. Y hablando de campaña y del nuevo, del candidato a la senaduría y todo eso estaremos hablando con Andrés Cueto, que es el director general de EDENORTE. Pero hoy viene como dirigente del PRM y como encargado de campaña del candidato Ulises Rodríguez. En breve, no se lo pierdan. Si se va para la campaña, tiene que dejar de norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.